Lo he mirado hoy, han quitado las coronas y ahora todo se compra con dineros, prácticamente todo se compra con dinero real Porque los 100 estos y los 150 de esto y todo eso se consiguen... Esto es dinero real pero también se pueden conseguir con el pase de temporada Vale, este tenemos que hacer la clean por la parte de arriba Este tenemos que intentar hacer la carrera clean por la parte de arriba Y el mapa nuevo de Zykel hay que jugarlo Buena skin la de la cabeza de Q ¡No me tiréis hijos de puta! Sube, ahí está, vale ¡Quita! ¿Por qué me tropiezo con la gente? ¿Por qué no puedo jugar esto? ¡Sin nadie! ¡Ah, que había un camino por abajo! No lo sabía, gente No te dan dinero por jugar Tremendos hijos de puta, ¿no? Misiones y pase, nada más Quizá por ganar puede ser Uh, 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 uh ¿Me espero? ¡Cagué! ¿Me espero? ¡Cagué! ¿No cagué? ¡Está bien esperar para que no me la líen! ¿Me espero? ¿Paso? Hay un viento que está acercándose que no me está gustando No sé si me gusta este mapa O lo odio Venga, vamos Odio a la gente Me acabo de dar cuenta, es verdad Se me había olvidado ¡Puta madre! No Paciencia ¡Ahora! ¡Oh! Vale Estamos bien ¿Con qué coño me he tropezado? Odio este juego No me gusta ¡Dale! He sido el primero El juego lo dieron con el PS Plus Hay gente que juega a la Play Yo quería que en la Play solo iba el FIFA Y el GTA A ver A ver que no, que no Que lo digo de coña Pero vamos que Yo que sé Tengo que quedarme muy bien Con cómo funciona este mapa Tío No me entero todavía Porque si me voy muy atrás Me voy a la verga Y a veces Mira, mira, mira Mira lo que me está pasando Me gusta mucho la música del mapa Cuac, 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 cuac Escucháis que se escucha cuac de fondo ¡Suscríbete al canal! Cuidado, para adelante Para adelante, gilipollas La pirindola Siempre me ha encantado que se llame la pirindola Un Dizete de Midín que va El mapa se llama la pirindola Lo pone arriba a la izquierda No voy a saltar porque me tropiezo Y quedo como un bobo Dale, para adelante Ahí está Venga Dios, como odio que haya gente En el juego, te lo juro ¿Y por qué se ve ese hombre tan blanco Con un casco? O sea, se ve muy blanco, ¿no? Vaya Odio este mapa Venga Es que es lo que hace todo el mundo siempre, coño Es lo que tendría que hacer yo también ¡Salta! Ahí está A la mierda Aunque ahora ya llego tarde Pero bueno, quería hacerlo Para aprender Dale Me ha dado Es que es lo que te digo La puta perspectiva en este juego Funciona como el culo Te quiero mucho, Silly Vamos por estos siete años Gracias Un besito Y ahora Es que es una mierda O sea Las luces esas son una mierda Por eso lo odio tanto, tío Bueno He llegado Le digo que lo odio Porque lo quiero Dame un momento Quiero escuchar esta No No Qué sonido más raro Tiene este mapa todo el rato No es divertido No es divertido ¡Mamá! ¿Y ahora pa' dónde? ¡Ah! Ahora viene esta pa' acá ¡Mamá! Y ahora se chocan ¡Hija de la...! Le sé a la física ¡Hostia! ¿Hay algún tema que quiera ahora mismo? No sé Voy a poner este por poner Tengo que estar atento ¿Vale? Con paciencia Atento a todo ¡Suscríbete al canal! Vale, solo atento ¡Dios! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No me tire! ¡Hijo de la gran puta! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Hijo de puta! ¡No se ha toque de Tolibán! ¡Están funcionando! ¡No se ha toque de Tolibán! ¡No se ha toque de Tolibán!